hola amigos nuevamente el maestro el chamán el brujo marcos de león más conocido brujo latinoamericano experto en brujería real colombiana amigos amigos amigas como siempre invito a que miren mi trayectoria todo lo que yo hago mediante la brujería procesos garantizados donde mecanismos más mi experiencia mi don materiales fuertes manipulando bien los materiales la brujería cuál va a ser la solución lo que ustedes están buscando soy experto en amarre ligamentos candados prosperidad abundancia también tengo leías del tarón las cartas más allá de una simple lectura de cartas hago yo unos procesos donde en una hora si les cuento todo mi experiencia invito a que mire mis canales de youtube página web mis páginas de facebook twitter instagram ahí se van a dar cuenta lo distinto y garantizado que soy soy maestro chamán expertista manipulo cualquier clase de brujería también tengo procesos para la prosperidad a la abundancia también tengo unos procesos donde vamos a reunir todo lo que pronto en las parejas se ha perdido y eso incluye pasión deseo celso procesos garantizados lo que hace tu brujo marcos de león brujo colombiano 100% real garantizado y real invito a que miren ahí están mis contactos consultame ya estoy disponible para cualquier cosa espiritual con arcángel alta magia blanca roja lo que necesiten pactos con lucifer pactos con la santísima muerte para protección alejar enemigos malos negocios y echar para adelante esa es la manera como yo lo trabajo entramos en materia por videollamada así como doy la cara así son mis trabajos transparentes y garantizados que están esperando consulten ya soy tu brujo chamán expertista marcos de león reconocido porque hago bien las cosas y en el tema de la brujería soy experto deja el miedo y cambia tu vida y y y y y